10 fotografías con historias curiosas e inquietantes detrás. 1. Yang Kion-Hong, el único soldado conocido que ha luchado en tres bandos diferentes en una guerra, 1944. Yang Kion-Hong fue un soldado coreano que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su historia va mucho más allá. Es conocido por ser el único soldado de la historia que ha luchado para tres bandos distintos en una misma guerra. Primero fue capturado por los japoneses y obligado a luchar contra los soviéticos. Después fue capturado por los soviéticos teniendo que luchar contra los alemanes. Luego los alemanes le apresaron y le obligaron a defender Normandía, donde terminó siendo detenido por americanos. 2. El accidente que cambió la vida de una pareja para siempre, 1955. En la mañana del 2 de abril de 1954, el fotógrafo Yang Kion-Hong se encontraba en el patio delantero de su casa, frente a la playa de Hermosa Beach. De repente, escuchó un vecino gritar que algo estaba pasando en la playa, cogió su cámara y se dirigió hacia allí, donde vio a una pareja abrazándose. Resulta que esta pareja tenía un hijo de 19 meses que había estado jugando en la orilla, hasta que desapareció. Sus padres le buscaron por todas partes, hasta que más tarde ese mismo día, el cuerpo del niño se encontró sin vida. 3. El pie de elefante del desastre de Chernóbil, 1986. El gran conocido accidente de Chernóbil tuvo lugar en 1986, pero esta fotografía fue tomada 10 años después, cuando el nivel de radiación había disminuido. Aunque puede parecer una foto normal de restos de material industrial, se trata de una foto del epicentro del desastre nuclear. Es conocido como el pie de elefante de Chernóbil, y es material radioactivo que se fundió en el accidente y luego se enfrió. Si bien su peligrosidad ha disminuido a lo largo de las décadas, todavía emite calor y acecha las ruinas de la central nuclear, con peligrosos niveles de radiación. 4. El hombre que se negó a hacer el saludo na. 1936. Esta foto, que ha dado la vuelta al mundo, fue tomada durante el embarque de un buque del ejército alemán en 1936, durante una ceremonia a la que asistió Hado. Ea. Entre la multitud, Odess Landmasser quiso mostrar su desaprobación ante el partido na. Negándose a realizar su saludo, que se consideraba una señal de lealtad al partido y a su líder. 5. El amanecer en la tierra 1968. 1968. Esta foto fue tomada el 24 de diciembre de 1968, exactamente 75 horas, 48 minutos y 41 segundos después de que la nave espacial Apolo 8 despegara de Cabo Cañaveral para convertirse en la primera misión tripulada en orbitar la Luna. Los astronautas Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders entraron en órbita lunar en la víspera de Navidad de lo que había sido un año oscuro para Estados Unidos debido a la guerra. La imagen, nuestra primera vista a todo color de nuestro planeta desde fuera de él, ayudó a lanzar el movimiento ambiental. Y, igualmente importante, ayudó a los seres humanos a reconocer que en un cosmos frío y solitario, puede existir la belleza. 6. Lina Medina, la madre más joven del mundo con 5 años 1939. Lina Medina es peruana, y la madre más joven de la historia, pues con 5 años, 7 meses y 21 días, dio a luz a su hijo Gerardo. El 11 de mayo de 1939, Lina fue sometida a una cesárea. El gobierno peruano se comprometió a hacerse cargo total de la niña y de su hijo, pero las ayudas cesaron con el tiempo. Lina aprendió a leer y a escribir, y continuó con sus estudios. En la actualidad tiene 84 años. 7. Amigos de la infancia 1972. Esta impactante fotografía fue tomada por Jacques Gourmel en Embretaña, Francia. El 6 de abril de 1972 en Saint-Prieuc, los trabajadores de la empresa Joint Franchise se declararon en huelga y la CRS, Policía Antidisturbios Francesa, intervino. En la foto, dos hombres se encuentran cara a cara, Guy Burmiocs, un trabajador y Gianni Bonantignac, un policía antidisturbios. Al final, resultó que los dos habían sido amigos de la infancia, y se reconocieron. Burmiocs se enfrentó al policía, que permaneció impasible. 9. Cuatro niños a la venta 1948. Esta foto vio la luz por primera vez en The Dead Massenger de Valparaíso, en Indiana, el 5 de agosto de 1948. En ella, una madre embarazada ocultaba su rostro al fotógrafo, mientras que cuatro niños confundidos están sentados en las escaleras. Se trata de la trágica historia del señor y la señora Rajalafu, quienes se enfrentaban al desalojo de su apartamento. Sin un lugar al que ir, la pareja decidió vender a sus cuatro hijos. Aunque la madre fue acusada de haber realizado un montaje y que la historia no es real, lo cierto es que sí lo es, y los niños fueron vendidos. 10. Michael y Sean McQuilken retratados por su hermana Mary en Moro Rock, en California, en 1975. Fue tomada segundos antes de que les cayera un rayo. En ese momento les pareció divertido. Luego se encontraron todos en el suelo y a Sean le salía humo de la espalda. ¡Gracias! ¡Gracias!